El pasado sábado 12 de noviembre del año 2011 se realizó la convención del anime en el mundo nuevo en la ciudad de matamoros niños adolescentes y varios fanáticos del anime se dieron cita en esta convención disfrazados de su personaje japonés favorito el anime es el término que identifica a los dibujos animados de procedencia japonesa este es un medio de gran expansión en japón siendo al mismo tiempo un producto de entretenimiento comercial que ha ocasionado un fenómeno cultural tanto nacional como internacional además se tuvo como invitada especial a patricia acevedo la voz del personaje ficticio lisa de la serie televisión los simpson pues la verdad sí me emocionó porque sí me costó mucho trabajo que al final decidieran mi voz para ese personaje si me me dio muchísimo gusto bueno pues mira la verdad es que la gente se sorprende porque digo ahora que me están viendo soy una persona mayor y cuando me dicen es que ella es la voz de lisa simpson la gente dice no no puede ser no y cuando empiezo a hablarles como lisa la cara que pone es impresionante de lo juro bueno pues yo quiero decirles que estoy feliz de estar aquí en matamoros es la primera vez que vengo y bueno extraño un poco a mi familia la verdad pero estoy feliz porque hay mucha gente que me sigue una característica que resalta es la dedicación que le dan a cada personaje ya que no solamente el disfrazada relucir sino que además el lenguaje japonés es dominado por la mayoría de los fanáticos del anime reportaje especial para 10 noticias marina salazar